¡Buenas noches! Sergio Massa, precandidato, candidato... ¿Cómo se evalúa esto ahora? Digo, una calificación. En realidad todos los que manifestamos el deseo de ser, pero todavía no pasamos por las primarias, somos precandidatos. La primaria es la que convierte en la Argentina, por la ley de paso, al precandidato en candidato. Bien. Bueno, parecía que iba a haber menos gente como precandidato de este sector en el cual usted participa. Yo creo que es muy bueno que haya en un espíritu de colaboración muchos que manifiesten la voluntad de liderar la etapa que viene de la Argentina, porque creo que frente a tanta desilusión y frustración que vive o conviven los argentinos, frente a esa sensación de fracaso del gobierno, que no es una sensación, es un dato objetivo de la realidad, frente a ese desasosiego que hay en la sociedad, que haya muchos que le digan a la sociedad, miren, tenemos ganas de hacernos cargo, sabemos lo que hay que hacer para adelante, sabemos cómo salir de esta gravísima situación que está viviendo la Argentina, es muy bueno. Sí, pero en verdad no sé si en el espacio de ustedes hay más o menos. En el momento pareció que había más, usted no esperaba que Roberto Labaña también fuese un precandidato. Pero es que yo creo que Roberto es muy valioso para la Argentina que viene y creo que, y lo vengo manifestando hace muchos años y trabajamos juntos hace muchos años, creo que es un faro en el que la Argentina debe mirar un proyecto de desarrollo económico. Está bien. Argentina necesita además hombres de Estado, necesita primero que el 11 de diciembre pongamos en marcha un gobierno que lleve adelante un acuerdo económico y social, que definamos 10 políticas de Estado, que haya muchos hombres y mujeres de la Argentina que estén dispuestos a ejecutar esas políticas de Estado y a garantizarlas frente a la sociedad. Bueno, lo digo, usted no esperaba que fuese precandidato, usted esperaba que estuviese incluido, no sé, si en su lista, en su nómina o esperase alguna designación de otro tipo. No, siempre consideré que a Roberto tal vez la sociedad no le había merituado bien o no le había dado la oportunidad de poner en valor el trabajo que había hecho. Roberto, José Ignacio de Mendigura, Enaldo Pignanelli, Martín Redrado, a mí me tocó desde ANSES, Graciela Camaño desde el Ministerio de Trabajo, todos tuvimos una tarea clave en el 2002 cuando había que poner en marcha la Argentina y en el 2003 o a partir del 2003 cuando la recuperación se transformó en un proceso de crecimiento, de recuperación del empleo. Y creo que eso de alguna manera la sociedad se lo valora, Roberto, y es muy bueno, creo que es sano. No está tan ligado a usted ahora, él sigue con su preendiatura, usted sigue con... De veces se dicen algo. No, pero en general... Se arreglan enseguida, ustedes son rápidos, bueno, los políticos son rápidos en general para eso. No, tengo una relación personal de muchos años. En el 2003 cuando cambió el gobierno, dejaba a Dualde la presidencia y empezaba la presidencia de Kirchner, yo tenía 31 años, todavía no había cumplido 31. Y era director de ANSES y manejaba la mitad del presupuesto nacional y habíamos puesto en marcha un cambio muy importante en ANSES, tardaban dos años y medio las jubilaciones. Y habíamos empezado un proceso de automatización, de usar los sistemas. Y él valoraba mucho lo que yo hacía más allá de las tensiones propias del que gasta y el que tiene que recaudar. Que se sienta sobre el dinero. Exactamente. Y me llamó un día al despacho y me dijo, cambió el gobierno, si usted necesita consultar temas, si usted necesita sentirse apoyado, no tenga dudas en consultarme. En una actitud casi paternal. Desde ese momento tenemos una muy buena relación. Una relación personal, sí, usted está hablando de una relación política. ¿Él está en el espacio de ustedes? ¿Sigue en el espacio de ustedes? Lo dijo inclusive el otro día en la reunión del bloque de senadores. Bueno, está bien, pero a paso no quiere ir él. Bueno, pero me parece que esa es una discusión secundaria. Lo importante es que le podamos contar a los argentinos cuáles son las políticas de Estado sobre las cuales vamos a montar el próximo gobierno, sobre las cuales vamos a construir una nueva mayoría y sobre las cuales vamos a sacar definitivamente de este fracaso a los argentinos. Porque hace un ratito veía acá en Crónica el precio del pescado, para Semana Santa. Para el que no puede comprar un kilo de merluza, la discusión sobre si es uno u otro es una discusión de vanidades que no tiene que ver con lo que más le preocupa, que es cómo recuperamos el bolsillo de los argentinos, cómo ponemos en marcha la idea de que la producción y el trabajo reemplazan una economía donde ganó la especulación, donde ganó la timba financiera. Fíjese que el gobierno por estas horas habla de precios cuidados y el primer precio cuidado que anuncia es el del dólar. Porque en realidad estás todo el tiempo mirando timba, estás todo el tiempo mirando cómo funciona la especulación alrededor de la economía y no cómo funciona el trabajo, la producción. En una Argentina que perdió y pierde mil empleos por día, en una Argentina con 300.000 pymes y comercios en emergencia, donde la AFIP es una topadora que se lleva por delante el esfuerzo de millones de argentinos sin medir y entonces no demora ni una hora en embargar frente al retraso de un argentino del pago de alguna de las cuotas o de alguna de las obligaciones. En un momento en el que debiera el Estado estar con una mirada más contemplativa, ayudando. En una Argentina que necesita rediscutir su sistema educativo, porque vivimos la revolución de la tecnología y la información y el conocimiento y tenemos escuela pensada en función de lo que era la revolución industrial. Sarmiento era un genio que en pleno proceso de revolución industrial en el mundo armó un sistema educativo para la Argentina que con los módulos, el uniforme, el presentismo, el horario, establecía la preparación cultural del alumno para ir a la fábrica. Hoy hay un cambio de paradigma en el mundo y la máquina está reemplazando muchos empleos al hombre y ese cambio de paradigma va a seguir avanzando y no podemos seguir ignorando esa realidad y tenemos que animarnos a hacer una profunda transformación en el sistema educativo argentino. Misiones tiene un proyecto muy lindo que es la escuela de robótica, en Rosario el Ex Lab, un proyecto del Instituto Max Planck que con las escuelas de esperanza en Santa Fe lleva adelante un cambio en el proceso y en el sistema educativo incorporando tecnología, ciencia. En Tucumán la escuela de ciencia y tecnología son pequeñas experiencias de algo que tenemos que hacer mucho más profundo a lo largo de toda la Argentina, porque además el otro tema es que tenemos que resolver las desigualdades en las que vivimos los argentinos. Santo hoy un chico que nace en Jujuy, a lo mejor nace en un hogar que tiene internet o en un hogar que no tiene internet, la mitad de los hogares de Jujuy no tienen internet, en la ciudad de Buenos Aires más de una conexión de internet por hogar. Esas asimetrías son la profunda desigualdad con la que convive nuestra patria y ahí nos tenemos que abocar y ahí nos tenemos que poner espalda con espalda codo a codo los dirigentes políticos argentinos a fijar política de Estado en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la inseguridad. Son renunentes ustedes a adoptar políticas de Estado. Díganme una sola política de Estado que sea resuelta entre los partidos políticos o los movimientos políticos existentes hoy en la Argentina. Bueno, es que precisamente parte del fracaso... Nadie conoce de eso, ¿sabes por qué no conoce? Porque no existió. Hay un solo lugar donde se logró política de Estado en la Argentina, que fue en la provincia de Mendoza. Bueno, el tema del agua, por ejemplo, con la superintendencia de irrigaciones que tiene rango constitucional. Pero le voy a decir algo, la política de derechos humanos en la Argentina, producto de que salimos de una dictadura, en algún punto, si bien no está escrito en concreto como política de Estado, podríamos decir que es una política que nadie discute. La idea de que Argentina tiene que respetar determinados valores, determinados parámetros en materia de derechos humanos, es un tema que está... Usted lo ubicó correctamente. Eso es una política que en verdad impuso más la sociedad que la gente. La legitimidad que le dio a la sociedad. Ahora, imagínese si a lo largo de esta campaña, los distintos candidatos, las distintas fuerzas políticas, y por eso el 2 de abril lanzamos los 10 compromisos, nos vamos poniendo de acuerdo alrededor de esos compromisos, en materia ambiental, en materia laboral, porque en ese mundo del que hablábamos recién de la revolución de la tecnología, la información, nuestros hijos tienen que tener trabajo, tienen que estar ocupados. En materia de reforma tributaria, ¿cuánto más va a seguir apretando el Estado el esfuerzo de los argentinos? Hoy hay argentinos que trabajan entre 14 y 18 días al mes para pagarle al Estado. Esa es la realidad de la Argentina de hoy. Entonces, no podemos seguir ignorando esa realidad. Y tenemos que ir construyendo acuerdos, más allá de las candidaturas. Yo obviamente tengo la vocación, el deseo de liderar la etapa que viene en la Argentina, pero tengo claro que lo más importante es que terminemos esta etapa de fracaso de Macri y que empecemos un gobierno que además convoque un gran acuerdo por Argentina. La política se encarna, de allí viene, porque usted me dice, legítimamente yo quiero hacer tal cosa. Eso es absolutamente legítimo en un ciudadano y está bien. No queda huérfano en la política. No, por supuesto. Lo que nos quedamos huérfano son de las promesas de los políticos. Eso sí está huérfano en la sociedad. Es que la desilusión, la tristeza, la sensación de fracaso que conviven muchos argentinos hoy tiene que ver con que este gobierno llegó... Y los gobiernos anteriores también. Por eso, pero digamos hoy, el hoy, la realidad de hoy, esa idea de la promesa incumplida o la mentira. Vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, hoy pagan el doble de trabajadores impuesto a las ganancias. Vamos a cuidar el fútbol, pagan el fútbol. Vamos a controlar la inflación porque es una pavada. Y hoy tenemos, hoy, hoy tenemos uno de los días más tristes desde el punto de vista de las noticias económicas de la Argentina de los últimos 20 años. Que habla del índice de inflación. El índice de inflación muestra el fracaso más rotundo del gobierno nacional en materia económica. Y antes no podíamos tener a lo mejor los mismos valores si no se decían, se ocultaban. Claro, y yo recuerde que en el 2013 cuando plantee mis diferencias con el gobierno anterior y lo enfrenté, precisamente uno de los temas que plantee, hay dos temas que si usted googlea el día que lanzamos el Frente Renovador en el 2013 estaban en la agenda. Uno, INDEC. Y el otro, el tema de ganancias. O sea, no es un tema que viene de ahora. El problema es que ahora se agravó. Empeoró. Porque el problema de fondo es que van estirando todo el tiempo con falsas promesas las mentiras y van profundizando la desilusión en los argentinos. Esta idea de creer que se le puede mentir a todos todo el tiempo que tiene el gobierno y que en realidad lo único que hace es instalar peleas entre dirigentes y opositores, ficticias en muchos casos, para decir, bueno, miren, estos son un desastre, nosotros somos malos pero estos son peores. Y no es cierto. No es cierto porque cuando uno mira en todos los sectores de la oposición, uno encuentra hombres valiosos, se encuentra en los Bielsa, en el kirchnerismo, encuentra en los Margarita Stolviser, en el progresismo, encuentra en todos los sectores de la oposición dirigentes valiosos con los cuales podemos construir la Argentina que viene. Y a los cuales necesitamos. Bien. Loraña, ¿se separa usted o se integra en el mismo espacio político? Vamos a hacer... Eso, ¿qué le van a hacer? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer parte de la misma construcción, pero sobre todas las cosas vamos a hacer garantía de que en la Argentina empiece un nuevo gobierno. Este gobierno tiene que terminar porque los argentinos no aguantan más. ¿Usted es una vía del medio de la grieta? Mire, usted sabe que me bautizaron a mí como el inventor de la famosa avenida del medio, de la vía del medio. Y yo creo que el problema es que en su momento no supe explicar qué significaba eso. Y entonces a veces aparecía como que cambiaba de opinión todo el tiempo porque decía, che, esto es bueno, lo vamos a apoyar, esto es malo, lo vamos a criticar. En el año 2016 nosotros trabajamos mucho para que este gobierno tuviera gobernabilidad. Pero tuvimos dos enfrentamientos muy duros, uno por el impuesto a las ganancias y otro por las tarifas. El 9 de julio del 2016 le mandé una carta al presidente advirtiéndole que el tarifazo iba a terminar destruyendo a la clase media y trabajadora argentina. En aquel momento, previamente, el 28 de abril, se lo habíamos planteado a Aranguren. Finalmente lo que pasó fue peor de lo que predecíamos. ¿Hay qué respuesta recibo? Que usted era ventajita. Ahí empezaron con el verso del ventajita, del oportunismo y todo eso. Porque el problema más serio es la marca de soberbia y de capricho que tiene el gobierno a la hora de llevar adelante sus decisiones. No escucha, creen que son los dueños de la verdad. Y tal vez en algún momento yo ese error lo cometí. En algún momento también pequé de soberbio. Y también corresponde que le pida disculpas a la sociedad por mis errores. Pero yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar tiene que tener más abiertos los oídos que cuando está en la oposición. Porque uno en la oposición trata de interpretar lo que le pasa todos los días a la gente. En el gobierno tiene que resolver lo que le pasa todos los días a la gente. Y sobre usted, ¿pesa haber sido funcionario del gobierno de Cristina Fernando de Kirchner, funcionario no de séptima línea, responsable del Gabinete Nacional? Mire, yo no sé si pesa o no pesa. ¿La gente se lo echa en cara o no? No, 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 no. Hay un enorme recuerdo en los jubilados del trabajo que hicimos en ANSES, sobre todo porque además de 14 aumentos y de llevar de dos años a dos semanas el trámite jubilatorio. ¿Y quién lo echó usted? No, me fui yo. Ay, pero por algo se fue. En el 2007 me fui porque decidí ser intendente de Tigres. Yo amo Tigres, mi lugar, mi casa. Es una buena respuesta política. Por algo se fue en concreto, algo pasó. No, 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 me fui porque decidí ser intendente de Tigres. ¿Con quién se llevaba mal ahí? ¿En el 2007? No, no, no. Inclusive me ofrecieron seguir con otro lugar mejor en el gobierno y yo decidí que quería ser intendente de Tigres. Había muerto Ricardo Uguieto, un gran intendente que tuvo Tigres. Y había que seguir adelante un proyecto de crecimiento y desarrollo que Tigres necesitaba llevar adelante. Y yo sentía que tenía las ganas, la energía, la pasión para el lugar en el que viven mis hijos, mis viejos, mi hermana, mi familia y mis amigos y la comunidad que yo convivo todos los días y que amo. Después viene la 125, renuncia primero Urquiza, el secretario de Agricultura, después renuncia Lustó como ministro de Economía y después renuncia Fernández, Alberto. Y me convocan una mañana a preguntarme si podía hacerme cargo por un año hasta la elección de la jefatura de gabinete para buscar encontrar puntos de acuerdo sobre cosas que se habían roto por la 125. Y yo la verdad es que vivía, estaba haciendo muchas obras en Tigres, Ruta 27, un montón de obras. Y sin embargo sentí que mi país me llamaba y lo hice convencido de que... ¿Lo llamó? Me llamó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con quién no lleva tan bien usted? Parece que era con Néstor Kirchner. Bueno, pero fui cuatro años director de ANSES. Tuve desencuentros porque yo digo lo que pienso. A veces gusta y a veces no gusta. Pero yo soy genuino, digo lo que siento y lo que pienso. Y cuando no estoy de acuerdo con algo lo digo y lo expreso. Porque creo que la lealtad más importante que uno tiene que tener en política es la lealtad con sus convicciones y con la gente. Y entonces cuando uno no está de acuerdo con una decisión que toma un gobierno, la tiene que plantear. Porque si un gobierno toma una decisión que lastima a la gente, nuestra obligación es advertir de esa lastimadura, de ese daño. Es muy importante. ¿Se reunió con la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner? Hace nueve años que no habló con la expresidenta. ¿Lo dan reunido? Cada dos por tres. Dos por tres aparece que usted se reunió. Cada dos por tres nos dan por reunidos. Porque yo creo que en realidad lo que hay es un deseo enorme de la gran mayoría de los argentinos. Hoy ocho de cada diez argentinos quieren que este gobierno termine y haya un nuevo gobierno. Y hay un deseo enorme de que encontremos un camino que permita garantizarle a los argentinos que este gobierno se termina. Yo creo que este lugar me lo permite decírselo a muchos argentinos y le agradezco la oportunidad. Este gobierno se termina el 10 de diciembre porque fracasó, porque lastimó a la clase media y trabajadora argentina y porque además transformó la mentira en su conducta permanente. Y eso hoy lo está pagando en la confianza frente a la sociedad. Cuando miramos el número de inflación, la inflación lo que refleja es la desconfianza. Cuando miramos el nivel de devaluación que tiene nuestra moneda es porque no le creen al gobierno, ni acá ni afuera. Cuando miramos las enormes dificultades que representa, por ejemplo, el cierre de muchas empresas porque se van a la timba financiera, es porque la gente siente que invertir en la Argentina es solo invertir en la timba, no invertir en trabajo y producción porque no hay reglas claras. Este gobierno que hizo un culto de vaca muerta cambió los contratos de vaca muerta y se pasaron tres años diciendo somos reglas jurídicas claras y cambiaron los contratos de vaca muerta. Todos tienen herencia. Este gobierno dejó una herencia, a este gobierno le dejaron una herencia, hay una herencia más grande que es con la sociedad. La herencia esa... Yo creo que, digamos, los gobiernos dejan herencia y con la sociedad la política tiene deudas. Deudas. Como herencia, a esto iba. Los políticos tienen una enorme... La dirigencia política argentina tiene una enorme deuda con la sociedad argentina. Más allá de lo que pueda pensar uno u otro, no interesa ni ideología ni donde milite, ni a qué sector pertenezca. Y entonces cuando ustedes dicen, esta desconfianza, y sí, se la ganaron. Por supuesto. No se la ganó solo el gobierno. No, gobierno, oposición, no tenga dudas. No tenga dudas. La sociedad argentina... El 90% de los argentinos no creen en los partidos políticos. 9 de cada 10 argentinos. Eso le muestra a las claras el nivel de desilusión y sobre todo de desencanto con quienes en teoría tenemos la responsabilidad de resolver los problemas de la gente. Ahora, también yo le puse de ejemplos sobre el tema de educación, algunas experiencias que son como flores en medio de tanto desierto y uno podría poner ejemplos de políticas de seguridad que son como flores en tanto desierto y en tanta inseguridad. Creo que el problema de fondo, el problema más serio, es que no nos animamos a reconocer la virtud en el otro. Yo puedo ver que un gobierno que por ahí no es de mi mismo color político en Misiones está haciendo algo bueno. Pero yo estoy diciendo, ¿nada bueno hizo este gobierno? Este gobierno recorrió bien el sendero inicial de apertura con el mundo, el problema es que no transformó eso en venta de trabajo argentino al mundo. Nosotros no necesitamos al gobierno argentino en eventos sociales con otros gobiernos, nosotros necesitamos al gobierno argentino transformando cada embajada en una oficina de venta de producto argentino al mundo. Porque la mejor forma de cumplir con nuestras obligaciones y de ser una economía sólida es conseguir que cada uno de los productos de nuestras economías regionales tenga una ventanilla de venta en el mundo, que le podamos vender trabajo argentino al mundo. Porque es la mejor forma de defender el trabajo argentino en un mundo que compite por ver quién le vende trabajo a quién. Arrancó con una agenda inteligente en materia de transparencia, después se quedó a mitad de camino. Creo que la mejor muestra de eso es que finalmente la ley del arrepentido que hoy está vigente en la Argentina es una ley que impulsamos junto a Graciela Camaño. No quisieron aprobar la ley que elimina los fueros, que es una ley de autoría a mí de Margarita Stolbizer, no quisieron avanzar en la ley de extinción de dominio tal como la habíamos planteado y entonces entramos en un mar de dudas y ojalá que en los próximos meses tengamos ley de extinción de dominio porque no solamente resuelve el tema de los bienes de la corrupción. La ley de extinción de dominio permite que le saquemos a los narcos, que son los mercenarios que matan a nuestros hijos, que le saquemos sus camionetas, sus casas, sus autos, su logística, su dinero, sus cuentas. Permite lo mismo para las organizaciones terroristas, de trata de personas, en un mundo en el que estas herramientas son cada vez más importantes para combatir el crimen transnacional. Entonces, indudablemente que empezaron a recorrer algunos temas, yo diría con buen tino. Ahora, ¿el problema sabe cuál es? Que si la gente no llena la heladera, todos esos temas pasan a segundo plano. Si la gente se queda sin trabajo, todos esos temas pasan a segundo plano. Y en la Argentina, el problema es que cada vez cuesta más llenar la heladera y cada vez hay más miedo a perder el empleo. Usted sigue siendo judicialista, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, claro, no. No, usted hay que preguntárselo a todos, varias veces, en cada entrevista. El peronismo es... Es amplio. Es una fuerza política que tiene la enorme capacidad de disputar electoralmente, inclusive desde distintos lugares muchas veces, en defensa de los sueños de la gente. Porque creo que, más allá de los errores, cuando uno analiza los derechos adquiridos en la Argentina, desde el voto femenino hasta el matrimonio igualitario, desde el derecho a la jubilación, hasta los derechos vinculados a cuestiones como los presuntos mínimos ambientales o los presupuestos mínimos ambientales, son todas incorporaciones de derechos que se fueron dando en gobiernos peronistas. También produjo otras cosas, ¿no? Errores. No están positivas para el país. Errores. Pero creo que eso tiene que ver centralmente con un cambio de paradigma que tiene la dirigencia predemocrática del peronismo, la dirigencia que exija de la etapa anterior al retorno de la democracia, que es la idea de que se construye mayoría para llegar, se construye hegemonía en el gobierno en busca de perpetuidad. Yo me enfrenté con el gobierno anterior cuando el gobierno anterior tenía como fantasía modificar la constitución bajo lo que habían denominado la idea de eternidad, porque nosotros tenemos que construir recambio. Mire, la constitución del 53 era sabia, eran 6 años y a la casa. Y la verdad es que tenemos que ir a un esquema en el cual los presidentes tengan un solo mandato sin posibilidad de reelección. No solo los presidentes, los presidentes, los gobernadores, los intendentes. Bueno, nosotros hemos en ese sentido dado un avance muy importante en la provincia de Buenos Aires, impulsamos el límite a la reelección indefinida de los intendentes. Los gobernadores seguimos... En algunas provincias sí, en otras no. En otras muchas no. Los diputados también. Los diputados también. Es difícil entender a los diputados, quiero decir, a los senadores. Son nuestros representantes, los elegimos nosotros. Pero si este año, como hay elecciones, van poco a trabajar al Congreso, porque tienen que hacer campaña electoral, me parece que es un costo demasiado alto para nosotros. Yo creo que el Congreso... Porque el gobierno no quiere. Porque el gobierno se da cuenta que la mayoría de los diputados, inclusive diputados de origen radical o de origen de partidos provinciales que contaba como cercanos o aliados, empiezan a encontrar en el Congreso una herramienta para ponerle límites a locuras como el tarifazo. Mire, Santo, si usted mira los balances del año pasado de las compañías, se va a dar cuenta qué pasó en la Argentina. El año pasado en la Argentina, el PYME, el comerciante, el industrial perdieron. Acá ganaron poquitos sectores. Los que venden luz, los que venden gas, los que venden petróleo y las autopistas. Esos son los sectores que ganaron en la Argentina. Casualmente todos sectores vinculados al sistema de amigos del gobierno. ¿Y antes quién ganaba? Ahora, bueno... También sectores vinculados a los amigos del gobierno. Pero es que en los casos donde ganaron sectores vinculados a amigos del gobierno, yo le agradezco al Parlamento argentino el haber hecho ley una iniciativa nuestra, que es la ley del arrepentido, que permite que vayan presos. Porque yo creo que en la Argentina hay que terminar con la idea de que el Estado es un botín de guerra y pasar a la idea y a la concepción de que el Estado es la herramienta que le modifica y ayuda a mejorar la vida de la gente. Porque eso desgraciadamente no está como concepto. La gente tiene la idea de que finalmente el que llega al Estado llega para cambiar el auto y no para cambiarle la vida. Y es un concepto que tenemos que cambiar a partir de la conducta nuestra en la política, pero también a partir de usar bien al Estado como instrumento de modificación de la vida de la gente. Hoy el Estado para la sociedad argentina es una aspiradora fenomenal que le roba 14, 16 o 18 días de su trabajo con impuestos, pero que además no le resuelve nada. Hay gente que siente que paga impuestos y tiene que pagar la salud aparte. Que paga impuestos y que la escuela de su hijo igual la tiene que pagar aparte. Que paga impuestos y la seguridad se la tiene que pagar aparte. Porque el Estado no le da respuesta en seguridad, en educación, en salud. Claramente ahí tenemos un problema construir un Estado eficiente, transparente, horizontal y al alcance de la mano del ciudadano. Y lo digo desde la tranquilidad y con humildad de haberlo hecho en el ANSES y de haberlo hecho en Tigre. De haber puesto el Estado al servicio del ciudadano. Y de haberlo puesto al alcance de la mano. Le pregunté antes si se había sido discutido. Yo te lo dije, por supuesto. Ahora, sin los votos del kirchnerismo, si ustedes deciden no estar aliados al kirchnerismo, no ganan. Los argentinos... O ganan. Los argentinos no son ganados. No tienen un sello en la frente que son de masa, de fulano, de mengano. Los argentinos son ciudadanos independientes convencidos de que su idea o su líder los puede llevar a una vida mejor, a un mejor funcionamiento de la patria. Y yo creo, y vuelvo al inicio, yo creo que el desafío más importante es construir los acuerdos. Para que gane quien gane el 27 de octubre, gane quien gane, el 11 de diciembre, tengamos la capacidad de darle certidumbre a los argentinos en los temas que más le importan en su vida cotidiana. Eso se llama políticas de Estado. Bajar impuestos. ¿Está reclamando? Se reclama, se reclama, pero en verdad, usted me dio un ejemplo concreto de derechos humanos y veamos por qué, en qué marco se dio esto. Bueno, pero bajar impuestos hoy es una obligación de toda la política. No se aguanta más la presión impositiva. Es obvio, pero yo quiero decir... A ver, pero no todos los sectores políticos están de acuerdo. Veamos quiénes. Nunca va a ser esto. Veamos quiénes. Y veamos qué política de Estado. La lucha contra el narcotráfico y la seguridad de nuestras fronteras. Es una política de Estado. Pero es absurdo que no la tengamos todavía. Es absurdo. El código penal, para terminar con el verso de las morigeradoras, esto de que 10 años de condena son 4 años de cárcel. Estamos esperando... ¿Cuánto hace que estamos esperando que el Parlamento lo trate? Peor. El gobierno dijo, vamos a armar una comisión y lo vamos a mandar el primer año de gobierno al Congreso. Nosotros teníamos presentado un código penal que presentamos en el 2015 que establece perpetua para narcos, perpetua para violadores, que establece o que elimina lo que se llama las morigeradoras, que es que 10 años de condena sean 10 años de cárcel, que establece además, por ejemplo, agravantes de pena para femicidas, que establece lo que se llama el suma, que es que cuando usted reincide, se le acumula la pena. Si no, es una joda. ¿Sabe lo que es para un vecino del Gran Buenos Aires, para cualquier ciudadano de la Argentina, encontrarse en la verdulería con el violador de su hija? Sí. Esta puerta giratoria como idea de impunidad... Si está tan claro, tan claro. Bueno, pero ahí empiezan a aparecer los prejuicios ideológicos. Bueno, ahí estamos. Entonces yo lo que digo es, veamos quiénes son los argentinos que queremos un código penal justo y establezcamos un acuerdo alrededor de ese tema. Veamos quiénes son los argentinos que queremos una reducción de impuestos. Veamos quiénes son los argentinos que queremos rediscutir el acuerdo con el fondo para usar esa presión que el gobierno puso o esa carga que el gobierno puso sobre el próximo gobierno en el presupuesto, digamos, que obliga un ajuste para establecer una reducción de impuestos. Veamos quiénes son los argentinos que quieren establecer los presupuestos mínimos ambientales. Veamos quiénes son los argentinos que quieren cambiar los planes sociales por planes de empleo y capacitación laboral, armar un sistema para que la PyME pueda tomar al que hoy tiene un plan sin que esté de por medio tomándolo de rehén el puntero o el piquetero. Veamos quiénes son los argentinos que están dispuestos a llegar a esos acuerdos. Porque me parece que centralmente lo que tenemos que hacer es eso, establecer quiénes son los argentinos que estamos dispuestos a discutir el para qué. Yo no digo quiero ser porque me lo merezco. Es más, ni siquiera le digo a la sociedad que tiene que confiar ciegamente. Le digo que me dé la oportunidad. Entendiendo que desconfía de todos, que me dé la oportunidad sobre la base de estas ideas. Vamos a suponer que no le dan la oportunidad. Y usted a lo mejor le ofrece en otra candidatura. A ver, por ejemplo, usted habrá escuchado esto, no le vea ninguna primicia. Más a candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo escuchó o no escuchó esto? Escuché tantas cosas. Bueno, pero digo esto, esto concretamente. Lo escuchó, no es un invento. Mire, yo creo que la mejor forma de ayudar a los bonaerenses es desde el gobierno nacional. Porque los bonaerenses no tienen agua y cloacas y eso depende de AISA, que es una empresa nacional. Porque los bonaerenses tienen problema con la luz y eso depende de una estructura que centralmente es inversión nacional. Porque casi el 30% del comorbano bonaerense no tiene gas natural y tienen que andar acarreando la garrafa para calentarle la leche a los hijos. Y eso depende de un sistema de inversión que centralmente es regulación nacional. La mejor forma de ayudar a quienes viven en la provincia de Buenos Aires con las rutas, con el gas, con el agua, con las cuencas del Reconquista, con el río Colorado, para los que viven en el sudeste de la provincia y necesitan que ese agua, que hoy se tira al mar, digamos, lo aprovechemos y además lo transformemos en agua corriente para Bahía Blanca y lo transformemos en sistema de riego para Villarino, pero además en mejor calidad de agua para Villarino. Eso se hace desde el gobierno nacional. Pero hay un puesto solo para presidente, no hay cuatro. Por eso pelear para ser presidente con tanta convicción. En el 2015, ¿se acuerda? Tuvieron tres semanas diciéndose baja, no se baja, se tiene que bajar. Una conferencia de prensa, recién vi la imagen justo y me acordé. Y con Gustavo Sanz, que es el actual intendente de Salta, hicimos una conferencia de prensa, planteamos que íbamos a ir hasta el final y más de 5 millones de argentinos nos depositaron su confianza. Después yo cometí algunos errores y a esos argentinos que por ahí se sintieron desilusionados, les pido perdón, porque creo que es de bien nacido saber pedir perdón. ¿Qué error cometió? Y creer que esos votos, digamos, creer esto, que los votos eran propiedad cuando no son propiedad. Uno tiene que todos los días explicarle a la gente lo que está haciendo. Muchas veces hice cosas sin explicarlas. Desde la buena fe, acompañar al presidente a Davos, desde creer que empezaba una nueva etapa en la Argentina. Muchos lo interpretaron como un error y yo no lo expliqué, no dije, miren, fui como líder de la oposición a decirle al mundo, empiezo en una nueva etapa, ayúdennos. Así como hoy, si fuera presidente le diría al mundo, necesitamos que nos ayuden comprando trabajo argentino, porque defender el trabajo de los argentinos es ayudarnos a sacar de la pobreza a nuestra gente, porque a la pobreza no se le gana con planes, se le gana con educación y trabajo. Todo lo demás son pequeñas píldoras o aspirinas que no resuelven el problema de fondo. No sé cómo llega. Buscando el respaldo de la gente. Entre los tres, digamos, hoy, usted puede decir, no creo en la encuesta y tiene todo el derecho, pero digamos, también pensando en la gente que participa, ¿no? No, es que no creo. Recién estaba viendo, por ejemplo, una encuesta de poliarquía que muestra a Alternativa Federal con casi 26 puntos, que me muestra con 12 puntos a mí, con 9 puntos a La Baña y con 6 puntos a Juan Manuel. Creo que eso es una situación de paridad. Digamos, digamos que hay un tercio, un tercio, un tercio, más otros importantes de otras agrupaciones políticas que también tienen su porcentaje, no están para la pelea presidencial, pero lo tienen, hay gente que lo sigue, que consagra diputados, que consagra concejales, que consagra dirigentes de magnitud, perfecto. Hoy hay un porcentaje que tiene Cristina Fernández de Kirchner, hay un porcentaje que tiene el gobierno, y después entre los tres está ese 30 o 33 o 26, por lo que usted haya leído hoy. Hoy leí, pero no importa. Bueno, más o menos es eso, es 30. Sí, póngale 30, 30, 30. Pero mire, yo creo que el desafío nuestro es hablarle a todos los votantes opositores y decirles que no nos tenemos que quedar en la idea de candidaturas de culto, que tenemos que construir una mayoría para ganarle a Macri. Porque lo peor que nos puede pasar es llevar candidatos que pierdan en segunda vuelta con Macri. Porque ahí la oposición... ¿A quién le está disparando usted ahí? No, yo no le disparo a nadie, la gente sabe, digamos, distinguir... Está hablando de Cristina Fernández de Kirchner ahí. La gente sabe distinguir dónde están los riesgos. Si el gobierno elige confrontar con alguien es porque ese alguien le es funcional. ¿No? Todos dicen, el candidato que quiere el gobierno en la cancha es este porque le ganan en segunda vuelta. Bueno, yo lo que digo es, seamos inteligentes. Obviamente que cada uno tiene sus afectos, su cariño, pero tenemos que ser inteligentes para que haya nuevo gobierno en la Argentina y una nueva etapa para la Argentina, para que termine la etapa en la que el ajuste y la fiesta financiera son la regla y el trabajo es la excepción. La grieta general también, hay una grieta en el justicialismo, clara. Para eso están las PASO. Para eso están las PASO. Para eso están las PASO. Mire, si hay algo que el peronismo ha aprendido a lo largo de su historia es a convalidar liderazgos respaldados por el voto popular. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Sí, eso es una buena frase. Yo la ando escuchando... Mire, no yo. Ayer de Argentina hace mucho tiempo que el que gana gobierna y él les conduce... Pero es que fíjese que cuando no hubo primarias se produjeron las derrotas. No nos dieron la primaria nosotros en el 13, hubo derrota. No nos dieron la primaria mía de la SOTA en el 15, se produjo la derrota. No le dieron la primaria Randazzo en el 17, se produjo la derrota. Cuando hay un encierro y hay una idea de que una casta conduce, lo que termina pasando es que vienen las derrotas. ¿Y esas derrotas aprendieron? Yo aprendí. ¿Usted? De las mías, de las de los demás. Y espero que no cometamos el mismo error porque sería muy tonto que por vanidad nuestra gobierne cuatro años más un gobierno que está haciendo sufrir mucho a los argentinos. Está bien. No es un concepto mío, pero usted enseguida va a descubrir de quién es. Después también lo podemos decir. Algunos dicen, bueno, queremos una confluencia, un acuerdo entre distintos sectores. Sociales, políticos. Y hay otros que quieren nada más que de un partido. ¿A usted lo ubican de un partido? No, pero yo en el 2013, mire... Bueno, pero usted sabe quién lo dijo eso. No, pero en realidad el proyecto... No, contésteme. ¿Usted sabe quién dijo esto? Sí, yo creo... Un amigo suyo. Sí, Roberto. Bueno, está bien. Yo creo que por ahí fue una explicación mal tomada porque él participó conmigo en el 2013 cuando llevamos a la Unión Industrial y a la CGT en la lista, a radicales, a vecinalistas y a peronistas. En el 2015, junto a José Manuel de la Sota, convocamos a partidos provinciales, a radicales. Cecilia Moró, por ejemplo, hoy es diputada nacional, ingresó en el 2015 por un acuerdo con el radicalismo. Gerardo Morales, Luis Naidenoff, Eduardo Costa en Santa Cruz, fueron candidatos acompañándonos a nosotros. En el 2017, hasta Margarita nos acompañó en la pelea en la provincia de Buenos Aires. No, no, yo con Margarita tengo un vínculo permanente y un afecto además permanente. Lo que tengo claro hoy es que mi responsabilidad va más allá de la construcción de nuestro vínculo interpersonal en la construcción de políticas de Estado como valor. Creo que el debate más importante que tenemos que dar es contarle el cómo y el para qué a la gente. ¿Para qué queremos ser gobierno y cómo vamos a resolver los problemas? Lo demás es todo secundario. Sí, pero las pasos marcan también, ¿no? Las pasos van a marcar y el que gana conduce, el que pierde acompaña. Y lo que va a tener en mí es esta misma pasión, me toque liderar o me toque acompañar para pelear por la Argentina en la que creo, la Argentina del trabajo, de la clase media, la Argentina donde la producción y la educación son los valores centrales. No lo ve a la senadora, me dijo usted, hace 15 años, 10 años. 9, 9 años. ¿Pero se sentaría a hablar con ella? Si tengo un tema concreto y hay algún motivo... Son las que lo acompañó usted y se sentó, ¿eh? Sí, y está bien. Yo no discrimino. Creo que Felipe fue uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia. Y creo que parte del cambio de paradigma que tenemos que hacer es el dejar de hablar mal de otros políticos para empezar a hablarle a la gente de cómo vamos a resolver los problemas. ¿Sabe quiénes son los políticos que descalifican? Los que no tienen ideas. Nosotros tenemos un conjunto de ideas. Las planteamos, las presentamos el 2 de abril en público a la sociedad para debatirlas. Pueden ser buenas o malas. Pueden ser mejores o peores. Pero en el 2015 decía, Maza es el candidato de las propuestas. Yo no sé si usted se acuerda. No se acuerda. Nosotros en el 2017 planteamos la ley de góndolas que hoy se discute en la Argentina. Y nos dijeron en ese momento que eso era... El actual jefe de gabinete dijo, eso es morenismo. Y ahora lo promueven desde el gobierno porque se dieron cuenta que lo que están haciendo es destruyendo la capacidad de compra de los jubilados y de los trabajadores. Porque le regalaron las góndolas de los supermercados a 5 sectores monopólicos porque están destruyendo el poder de compra de la gente. ¿Santo sabe cuánto perdieron los jubilados en el último año? 12% del poder de compra. ¿Sabe qué significa eso? Que si antes compraban 100 kilos de harina, ahora compran 88. Están pidiendo créditos para comprar remedios. Están pidiendo plata prestada a los familiares. El otro día estuve en un centro de jubilados en Morón y me pasó una cosa terrible que se la voy a contar. Estaba yendo. Paro en un semáforo, en una esquina. Un señor mayor de ojos claros, 73 años, se me acerque y me dice, ¿usted es masa? Sí, le digo. Me dice, soy jubilado. Mire lo que estoy haciendo. Estaba vendiendo pastillas en un semáforo. Me dijo, por favor, hagan algo. Le digo, quédese tranquilo. En 6 meses se va este gobierno. Hagan algo ya. No aguantamos 6 meses. Hagan algo. Ese es el estado en el que viven gran parte de los argentinos hoy. Angustia, desesperación, incertidumbre todos los días. Esa es la realidad de la Argentina. Y frente a esa realidad no puede prevalecer la pelea de la vanidad de la política. Tiene que prevalecer el corazón. Hay gente que te apoya a este gobierno. En esos tercios que decíamos, uno de esos tercios, y a lo mejor por encima de los 30 puntos en las encuestas, pertenecen al sector del gobierno. Cada vez más gente le pierde la confianza al gobierno. A medida que crece la inflación, que crece la devaluación, que crecen las tarifas, que crece el desempleo, cae la aprobación, cae la confianza, cae el crédito en el gobierno. Y creo que hay muchos independientes en la Argentina que lo que sienten es o viven el fracaso del gobierno como un fracaso personal. Y yo a esos argentinos les quiero decir con toda claridad que ellos no fracasaron. Fracasó un gobierno que les mintió. Que no tengan miedo de animarse a abandonar a un gobierno que les mintió y a animarse a construir una nueva mayoría en la Argentina. Porque en definitiva la vida, nuestra historia personal está llena de errores, de fracasos, de confianzas rotas. Y creo que lo más importante es que tenemos que mirar para adelante y devolverle la esperanza a los argentinos. ¿Sabe cuál es mi sensación? Que los argentinos hoy se sienten de rodillas. Y los tenemos que poner de pie y tenemos que poner de pie a la Argentina. Tenemos que defender el trabajo, la producción, la educación, las jubilaciones como instrumento para demostrarles que volvemos a ponerlos de pie a ellos. Que no gana el que timbea, que gana el que trabaja, que no mendiga al jubilado. Que castigamos al que se abusa de las posiciones dominantes en el supermercado. Esa es la Argentina que tenemos que construir. Y para eso además hace falta un Estado activo, presente. El problema más serio de este gobierno es que no cree en el Estado, Santo. No cree en el Estado como instrumento. Yo creo en el Estado como instrumento de desarrollo de la Argentina. Argentina es un país en vías de desarrollo. Y para desarrollarlo, para equilibrar las asimetrías, las diferencias, las diferencias que existen entre la Patagonia y el núcleo húmedo pampeano y que hacen que los patagónicos tengan que vivir en condiciones desfavorables o entre el norte argentino y la capital federal, es el Estado el que debe equilibrar esas asimetrías. Las diferencias que existen entre un barrio y el otro del Gran Buenos Aires, las tiene que equilibrar el Estado. Ese es el rol del Estado. La escuela pública, ¿por qué el Estado es el garante o debe ser el garante de la escuela pública de calidad, inclusiva, gratuita? Porque en realidad es el instrumento con el cual generamos igualdad de oportunidades. Argentina en algún momento tuvo en la escuela pública el instrumento que nos llevaba a que el hijo de un obrero y el hijo de un empresario tuvieran las mismas oportunidades. Esa Argentina se está apagando y la tenemos que volver a encender. Para eso la escuela pública es fundamental. Usted habla así, y es su posición, y está respetable. Pero lo digo, ¿qué pasa con la gente cuando escucha esto? Porque no es el primero que tiene esta visión de la Argentina. Usted lo actualiza de una visión que cuando ustedes están como candidatos son bárbaros. Ahora, cuando llegan a tener alguna posición en el gobierno, esta cosa que a nosotros nos parece que se va a concretar, siempre estamos, en lo que decía antes, estamos huérfanos. No hay una relación entre lo que se dice y lo que hacen nuestros dirigentes. Y esto no es una pequeña minoría que hace esto. Esto lo siente la mayoría de la sociedad. Es la mayoría de los dirigentes que hacen esto. Prometen, 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 pero lo cumplen. Le voy a contar una anécdota que involucra además al fallecido expresidente. Yo asumí como intendente de Tigre el 7 de diciembre del 2007. Estaba el expresidente y hice un discurso de más de 40 minutos contando todo lo que iba a hacer. Que era lo mismo que había dicho en campaña. Yo hablaba de cámaras de seguridad en el 2007 y se me reían. Hablaba de botones de pánico. Hablaba de seguimiento satelital de los móviles policiales. Y se me burlaban. Hablaba de obras como la Ruta 27 o el Camino de los Remeros. Usted no tiene por qué conocerlas porque no... Yo conozco. Ah, bueno. Sí, sí, no vivo en otro... No, 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 pero por ahí no visito Tigre. No conozco, sí, sí visito Tigre. O la San Martín o la Belgrano en Don Torcuato. Y me miraban como diciendo... Cuando terminé el discurso, Kirchner me dijo... Si usted o si vos llevas adelante la mitad de lo que dijiste, te vas a quedar a vivir en este municipio. Yo gané en la primera elección muy pareja. Había 20 años de vecinalismo. Gané 46 a 42. Fui reelecto con el 75% de los votos. 75 a 5. El segundo sacó 5. Sí. Porque la sociedad vio que mis compromisos los cumplía. Yo en ANSES y muchos jubilados lo vivieron. Cada compromiso que asumí lo cumplí. Y en general, cuando tengo la oportunidad de tener al Estado como herramienta para ayudar a la gente, más allá de mis errores y de por ahí algún tema no haberlo podido llevar adelante de la manera que quería, siento la satisfacción del deber cumplido. Bueno, como usted se tomó compromiso, le voy a pedir un compromiso más. Cuando sea candidato nos reencontramos. Y si no es candidato, también. Voy a venir como candidato. Y si no es candidato, también. Quédese tranquilo que voy a venir como candidato. Y ahora usted saca sus conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.